Muy buenos días a todos los miembros de la comunidad educativa del Silveria Espinosa-Rendón. En esta ocasión voy a explicarles cómo adelantar el proceso de matrículas para el 2021. En primer lugar, se les va a enviar a través del WhatsApp o en algunos casos a través del correo, pero bueno, hoy voy a explicar cómo será a través del WhatsApp el formulario que corresponde a la hoja de matrícula. Entonces voy a abrir aquí mi WhatsApp, encontramos, este es el archivo que se les va a estar enviando, hoja de matrícula 2021. Lo primero que vamos a hacer es descargarlo, ya saben que le damos acá en la flecha y se descarga. Vamos a nuestra carpeta de descargas o acá en la parte inferior de la pantalla del computador y abrimos el documento. Este documento es un documento de Word, el cual debemos primero habilitar para editar. Entonces, ten mucho cuidado con esta barra color piel que aparece aquí que dice vista protegida. O sea, debemos darle habilitar edición, de lo contrario no nos va a dejar editar el formato, el archivo. Entonces le damos habilitar edición. Acá se toma un poquito de tiempo en mi computador. Y ya, ya vean que se desapareció la barra. Ahora sí ya puedo manipular el documento. Entonces dice, hoja de matrícula para el 2021. Por favor, antes de diligenciarla, por favor revisen todos los datos que se necesitan para que den información confiable. Entonces arrancamos. ¿Qué es lo primero que nos piden? Una foto. No es necesario, dada la situación, poner la foto. Si ustedes saben cómo escanear la foto o tomar la foto y arreglarla con una aplicación y ponerla allí, insertarla en el espacio para la foto, perfecto. Si no saben hacerlo, no se preocupen. No hay problema si no ponen la foto. Luego tenemos jornada, mañana o tarde. Verán que a lo largo del formulario hay estos cuadritos que parece que tienen una sombra gris alrededor. Eso es en esos cuadros donde ustedes pueden escribir. Entonces aquí, jornada, mañana o tarde. Son jornada, mañana. Entonces le damos X. Grado. Si están en grado sexto en este año, pues el próximo año, en el 2021 estarían en séptimo. Entonces vamos acá a escribir el curso, el grado que estarían haciendo en el 2021. En este caso sería séptimo. En grupo no tenemos habilidad para escribir, entonces dejamos en blanco. Y aquí la CD. Somos CDA. Entonces marcamos CDA. Luego tenemos la información del alumno. Tipo de identificación. NIP, NIP o cédula. Marcamos con una X el que corresponda. Luego el número de identificación. Sin comas ni puntos. El número solo. Luego primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Por favor, ser cuidadosos a escribirlo muy bien. Tal cual está letrado en su registro civil o en su documento. Luego la fecha. Todo en números. El año, el mes y el día. La edad. La edad que tienen al momento de llenar el formulario. Luego tenemos género masculino o femenino. Marcamos con una X. El municipio de nacimiento. Si es Bogotá. Escribimos Bogotá. DC. Y si es Bogotá, el departamento también sería Bogotá. Luego tenemos ubicación del alumno. La dirección. El barrio. El estrato. El teléfono fijo. Por favor, ser muy cuidadosos de escribir números que funcionen. Al igual con el número de celular. El correo. Escribir bien. Revisen que quede bien escrito el correo. Y que sea un correo que funcione. Que ustedes estén revisando constantemente. Para optimizar la comunicación con ustedes. Luego la localidad. Puente Aranda. Aranda, Bosa, Kennedy. El nivel de CISBEN. Y el puntaje de CISBEN. Luego tenemos aquí la información académica del estudiante. Arrancamos. Colocamos en primer lugar el último curso aprobado. Entonces, si en este año ustedes estaban cursando sexto. Entonces aquí vamos a escribir 2020. Ay, perdón. 2020. ¿Qué grado hicimos? Sexto. ¿En qué institución? En la IED Silberia Espinosa de Rendón. Entonces lo escribimos allí. Y luego me dicen aquí. Privado o distrital. Si es privado marco una P. Si es distrital marco una D. Entonces, el Silberia es distrital. Entonces marco una D. Mayúscula. Y así hacemos lo mismo en orden descendente hacia abajo. Hasta donde alcance. Entonces aquí ¿qué iría? En el 2019. Que fue el año inmediatamente anterior. Marcaríamos quinto. En dónde lo hicieron. Y privado o distrital. Y llenamos el cuadro. Luego tenemos una información de condición de vulnerabilidad. Víctima de conflicto. Desplazamiento. Desvinculados de grupos armados. Etcétera. Entonces, si no aplica para ustedes. Dejamos esa parte en blanco. Si aplica. Llenamos la información que allí se requiere. Luego tenemos. Limitaciones o capacidades excepcionales. La misma dinámica. Si no aplica para ustedes. Dejamos en blanco. Si aplica. Marcamos cuál es. Y aquí abajo. Donde dice anexa valoración. Marcamos sí o no. ¿Qué es la valoración? Un certificado médico que acredite la condición que usted. De la cual usted. Mencionó. La cual usted mencionó anteriormente. Luego tenemos. La información de padres o acudientes. Importantísimo. Nombre de padre. Número de cédula. Y el teléfono. Insisto. Preferiblemente número celular. O número celular activo. Que esté funcionando. Y el cual atiendan. Porque este año con el asunto de la pandemia. En marzo. Nos remitimos a las hojas de matrícula. Y muchos de los números allí consignados. No funcionaban. Decían que estaban fuera de servicio. O nunca contestaban. Lo cual dificultó la comunicación con ustedes. De igual manera. Nombre de la madre. Número de cédula. El teléfono. Y aquí. El acudiente. Que puede ser. O el padre o la madre. O un tercero. A veces la abuela. El tío. Dependiendo de las dinámicas familiares de ustedes. Entonces marcamos el acudiente. Quién sería. Número de cédula. Y también el teléfono celular. Preferiblemente. Por último. Tenemos la información de salud. EPS. ARL. Grupo sanguíneo. Recuerden que el grupo sanguíneo. Es la letra. Y el RH. Es positivo o negativo. Y la IPS. Que es la institución. Donde les prestan ustedes. El servicio de salud. Por último. Este estado último. Pero tal vez el más importante de todos. Dice. Aceptamos el proyecto educativo institucional. O sea. El PEI. Y nos comprometemos a cumplir con el manual de convivencia. Y demás planes. Programas. Normas. O disposiciones de la institución educativa. Yo les he hablado varias veces. Que esto es como firmar un contrato. Donde ustedes. Dicen que están de acuerdo con lo que el colegio tiene. Para ofrecerles. Pero también. Con lo que el colegio tiene para exigirles. Las. Los acuerdos de convivencia. Que garantizan una buena. Vivir en comunidad. Entonces aquí. Como ustedes quieren hacer parte del colegio. Seguir haciendo parte del colegio. Entonces vamos a marcar que sí. Y ténganlo muy presente siempre. Yo me comprometí. A cumplir. Tanto papás. Como acudientes. Como estudiantes. A cumplir. Con lo establecido por el colegio. Y eso será lo último. Dado que no vamos a acercarnos al colegio. Pues entonces la parte de las firmas. Las dejamos en blanco. No es necesario. Si alguno sabe cómo hacer firma digital. Perfecto. Si no. Tranquilos. Lo pueden dejar así. Sin las firmas. Y eso sería todo. Respecto al. Formulario de la hoja de matrícula. Una recomendación especial. Es. No más que especial. Y. Importante y obligatoria. Si ustedes se trasladan del domicilio. A mitad de año. Es obligación. De los acudientes. Informar. Esa situación. Ante la secretaría. O ante el profesor. Para que se haga el ajuste. De la hoja de matrícula. Lo mismo si cambian de número de teléfono. O cualquier otra de la información. Aquí requería. Es obligación. Informar. Para ajustar. Y actualizar. La hoja de matrícula. Una vez que ya hemos terminado. De diligenciar el formulario. Lo tenemos que exportar. A PDF. No sé si todos lo saben hacer. Y lo vamos a exportar. Con el nombre. De. El estudiante. Entonces ya les explico. Cómo lo vamos a hacer. Vamos a irnos a. Vamos a irnos aquí. A archivo. Ya terminamos de diligenciar. La hoja de matrícula. Nos vamos a archivo. Y le vamos a exportar. En el menú que nos aparece. En la parte izquierda. En el menú azul. Le vamos a exportar. Le vamos a exportar. Me dice crear documento PDF. Sí. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces aquí. Crear documento PDF. PDF. Y me aparece. Una ventana. De. 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 Y aquí yo coloco. Supongamos que yo soy el estudiante. Entonces lo voy a llamar. Miguel Ángel. Se me olvidó el nombre. Miguel Ángel. Valero. Porjuela. Le doy publicar. Acá se me demora. Un momento. Y ya. Aquí me quedó. Me quedó creado. El documento en PDF. ¿Qué me van a enviar a mí? Personalmente. Los de 6.2. Los de 6.2. Al profesor Miguel Ángel Valero. Que soy el director de curso. Yo prefiero que me envíen los dos. Tanto el de PDF. Como el original en Word. Me van a guardar también el de Word. Acá voy a cerrar este. Guardamos el de Word. Ustedes ya lo saben hacer. Y me van a enviar a mi correo. Ambos. Ambos documentos. La baja de matrícula en Word. Y la baja de matrícula en PDF. ¿Por qué? Si llega a ocurrir algún asunto. Que toque modificar algo. Yo poder modificarlo. ¿Listo? Entonces prefiero tener los dos archivos. En los dos formatos. Eso. Respecto a la hoja de matrícula. Ahora. Aparte de la hoja de matrícula. Aparte de la hoja de matrícula. También se les va a enviar. Un enlace. Para que llenen una encuesta. Ustedes dirán. Que hay todas esas encuestas. Que les han puesto a llenar. Pero pues es necesario. Esta encuesta. La voy a abrir aquí. Esta. Sobre el posible retorno. Gradual. Progresivo. Y seguro. En el año 2021. Yo sé que ustedes ya han llenado varias. Pero es necesario. Porque necesitamos contar. Con su opinión. Para poder adelantar el proceso. Es un poquito más extensa. Y más específica. La información que allí se les requiere. Las preguntas que se les hacen. Pero pues es importante. Porque dependiendo de eso. Más las disposiciones de la secretaría. Se va a determinar. En qué medida. Y de qué manera. Se va a realizar el próximo año. El regreso a las aulas. De manera presencial. Entonces es importantísimo. Que llenen esta encuesta. Entonces le damos. Enviar al monumento. Que la diligenciamos. Entonces ya saben. Esas son las dos partes. Por el momento. De la matrícula. Para el próximo año. Ahora. Fechas. Tienen ustedes hasta el 20. El límite máximo. La fecha máxima. Para que ustedes les hagan llegar. El formulario de la hoja de matrícula. Y que llenen la encuesta. Que diligencien la encuesta. Es el 20 de noviembre. Se lo hacen llegar. A su respectivo director de curso. Eso es. Ya de aquí en adelante. Nosotros los profesores. Los directores de curso. Los y las directoras de curso. Nos encargamos de. Seguir con el proceso. Entonces. Eso sería todo. Cualquier. Inquietud o duda. Se la hacen. Al director. O la directora de curso. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.